Saludos a toda la gente, vayan el salsero. ¿El regalito que le hicimos? La gorrita y esto también. ¿Cómo le decimos en Puerto Rico? La chaqueta, chamarra, casaca. ¿Cómo le decimos, maestro? Jacket. La jacket, ¿verdad? ¿Le gustó, maestro? Sabroso, ¿verdad? Es que somos bilingües. Maestro Papo, yo sé que, ¿verdad? Este viaje a Los Ángeles, mucha gente lo estábamos esperando, lo queríamos gozar en este gran festival de Perú, pero bueno, por ciertas circunstancias, la zona de la Ponceña no se presentó y qué mejor que usted que nos diga qué pasó, maestro, porque las redes sociales siempre, los fake news como siempre, pero qué mejor que del maestro Papo Luca que nos diga qué es lo que pasó, maestro. Bueno, subió una situación en el público. Creo que le dieron una puñalada a alguien. Dios mío. Un saltero que fue al baile y encontró a la esposa con otro. Dios mío. Bien triste eso. ¡Guau! Eso es parte de nuestra cultura también. ¡Guau! Pues qué triste, ¿no, maestro? De que, de cómo se llama, de que nosotros los angelinos, que somos también salseros, ¿verdad? Y sobre todo en un evento tan importante como son de nuestros hermanos peruanos, no se haya podido subir la Ponceña, porque, bueno, tuvimos a Osvaldo Román. Y esto, y eso nos entristeció mucho, porque tenía uno muchos deseos de tocar para los angelinos. Y ojo, ¿eh? Como se llama que no fue algo que la Ponceña, ¿verdad? Porque esas fake news, como estamos hablando, maestro, en las redes sociales, de que la Ponceña estaba en otro lugar o que no llegaron. No, ahí estaban. Y el mismo maestro está diciendo qué es lo que pasó. Y qué triste, pues, que haya pasado esto, maestro. Y qué bueno que usted iba a vos, nos obligaste a los salseros. Y estuvimos allí desde las 7 de la noche. Desde las 7 de la noche, maestro. Y el problema surgió después de las 10 de la noche. Después de las 10 de la noche, maestro. ¿Ustedes estaban pactados para estar a qué hora sentaríamos, maestro? Empezábamos a las 9 y 30. 9 y 30. Pero cuando nos dieron las 10 de la noche, todavía Osvaldo Román estaba tocando. Oh, wow, wow, wow. O sea, que inmediatamente que terminara, íbamos nosotros así. Vaya, a las 10 de la noche. Y yo sé que mucha gente fue, bueno, claro, ver a Andy Montañez, a este gran combo, y sobre todo, pues, cerrar la noche Borchido con la Ponceña. Qué bueno, maestro, que nos da la oportunidad de explicarnos, ¿verdad? En una situación tan delicada, ¿verdad? Porque volvemos a lo mismo. Con las redes sociales, pues, mucha gente dice, ¿verdad? Que la Ponceña, pero la Ponceña cumplió, ¿verdad? Para hacer... Estuvimos allí. A bailar. Maestro, aprovechando lo que lo tengo aquí, cuénteme, ¿qué viene con la Ponceña? Grabaciones, porque yo sé que han sacado unos palo tras palo, tras palo, tras palo. No viene, viene algo, una nueva producción que se va a hacer en el 2020. 2020. Wow, 2020. ¿Esperamos un disco completo o qué, maestro? Sí, un disco completo. ¿Por qué? Sí, es... Por... La razón más importante es que es el 65 aniversario. Es lo que le iba a decir, maestro. Estamos hablando que 65 años, tal vez se diría fácil, pero son 65 años de poner al público a bailar. Yo he vivido parte de ellos. Wow, maestro. Y es un disco... Estamos hablando de un disco completo o... ¿Qué estamos hablando, maestro? ¿Un disco completo? Sí, sí, es un... Por lo menos va a tener ocho temas. Oh, wow. Todos este tema... Todos inéditos. Todos inéditos. Sí. Uy, maestro, porque... Yo sé que usted está hablando mucho de los palos. Ese tema de los palos está sabrosísimo, maestro. Sí, viene también uno que se llama... Misón Candela. Wow, Misón Candela. Sí. ¿Y todo composición de usted, maestro? No, este... De diferentes compositores de Puerto Rico. Vaya, maestro. Bueno, maestro, pues... Este, yo sé que ya en este momento ya está a punto de subirse a la guagua, como dicen, para llevarlo al bello Puerto Rico. Pero gracias, maestro, por brindarnos ese tiempo. Esperamos llegar a Puerto Rico porque creo que hay una onda tropical allá que puede que se convierta en un huracán. Vaya. Pero bueno, maestro, con las manos de Dios, yo sé que van a ayudar para nosotros. Esperamos, esperamos que uno va a ir bien. Bueno, ya lo saben. Este... Maestro, pues quiero darle el nombre de todos los salseros de Los Ángeles. La gracias por ser tan amable, tan humilde y pues brindarnos esta pequeña entrevista, ¿verdad? Y sobre todo, pues aclararnos, ¿verdad? Lo que pasó, ¿verdad? Y gracias a este público por el apoyo. Vaya, maestro. Bueno, Luca, Luca, Papa Luca. Vaya.